¡Marquillo! ¡Marquillo! ¡Ah! Ya yo sé cómo mamá me escucha ¡Condenado! Amiguito, brinca pa' acá y mamá juega ¡Ajá! ¡Condenado! Yo quiero que usted me explique ¿Por qué permiso tú saliste? Si tú a mí no me dijiste Usted no sale de la casa hasta que esto no se me quite ¡Ay mamá! Ya sí me jodí ¡Condenado! ¡No! Ya sí me jodí ¡Bandenado! ¡No! Ya sí me jodí ¡Bandenado! ¡No! Ya sí me jodí ¡Bandenado! ¡No! ¡Ay! Yo estoy asustado porque el hijo me matí Yo me quiero ir de aquí A ver si se entera que fui yo que va por ti Amiguito no te asustes Tampoco te preocupes Ey no soy para el cuento Fui yo solo que lo supe Además es un viejo loco Que le pa' ti no hay coco Ya no soy su sobrino Ya yo ni lo conoco ¡Condenado! Yo te estoy escuchando Y tengo una correa ¿Qué te está esperando? Vete preparando Que yo no estoy jugando Mira como yo ando Con la frente amarrada Y la boca como Rambo ¡Bandenado! ¡No! 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 No! ¡No! Sí, tío, le guardé si la verás Si a mí me prometes que a mí no me va a dar Míreme, Marquilio, yo no le prometo na' Pa' irse preparando que le puedo no golpear Marquilio, no le dejo nada Mira que estoy temblando Soy tu amigo patota y yo no estoy jugando Tengo miedo de correr y él me está mirando Amiguitos, no te estoy escuchando Cállate la boca que yo me estoy caca Abundo la caca Tío, mire pa' acá atrás Decimos patota que nadie la perdrá Ay, mamá, ya sí me jodí Tío, sáqueme el salillo Usted está tan partido Este problema no es mío Y patota, vete preparando Que yo no estoy jugando Envidia, envidia, son envidia Esto es para siempre No me hables ni me cuento Adiós, buen feo Yo soy patota El de la boca rota Yo soy el condenado Adiós, tío, bermuda Yo soy Marquilio O perillo, caca loco Creadores, en ¿Y qué está produciendo? Jeffrey, el creador Mi tío está como loco BAMP, BAMP, BAMP BAMP ¡Gracias!